Y en teoria estamos en directo He puesto el tweet, típico tweet, una tontería, vamos a ver si se esta reproduciendo y empezamos, no empezamos, empiezo yo Ánimo carga Debo de intuir que si que funciona, pero a saber En directo, estudiando biología, reproduciendo como estudio biología, vale, estamos en directo Pues explico un poco lo que va a pasar a continuación y es que tengo examen el lunes de biología Entonces no he podido hacer ningún directo porque no he jugado a nada este fin de semana Intento, he jugado a un Isaac y tal, pero ya está, hay que estudiar mucha biología Entonces como no he hecho directo, me dijo, ojo minero, no tienes huevos hacer un directo de estudiando biología Pues aquí tengo biología y voy a estudiar biología El vídeo va a ser hora y media más o menos de la cámara grabándome a mí como estudio biología Voy a poner una alarmita a las siete y media más o menos para que deje de grabar Seguiré estudiando, pero... No es muy difícil, pero... Bueno, voy a poner la alarma Alarma, alarma Ahí está, alarma Voy a cambiar el tono Ya, esto es como tontería, empezamos en diez minutos No, no, empiezo ya, empiezo ya Uff, que rollo de temas, eh Son muchos temas y muy largos, no difíciles, pero si largos y tediosos ¡Ehhh! ¡Ehhh, ehhh, ehhh! ¡Oh, uh! ¡Oh, el internet! ¡Mierda! Vale, espera Un momento, me cago en... Oh, ya está ¿No? ¿Ya está? ¿Ya ha vuelto? Es que a veces se va el internet, así, porque sí Hace pipip Seguimos, ¿no? Sí, vale, pues voy a estudiar biología Vale Hasta... Apago la pantalla y todo Hasta la próxima Gracias 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 Siento lo de las toallitas de mi hermano Gracias 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 Nos queda un cuarto de hora Gracias 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 Mira Mira como ya se nos está acabando el tiempo Lo que voy a hacer es leerlo todo en voz alta Más o menos este es el resumen del tema nueve Tema nueve Membrana plasmática 1 Concepto Fina membrana que limita y relaciona el interior de la célula en el exterior barrera semipermeable triple capa al microscopio Esta estructura constituye la unidad de membrana 2 Características Universalidad Todas las células están rodeadas por una membrana que mantiene las diferentes las diferencias esenciales entre el contenido celular y el exterior no a isla sino que relaciona interior y exterior Información y reconocimiento de sustancias Fluidez Muy importante Depende de Temperatura A mayor temperatura mayor fluidez Naturaleza lipídica Con ácidos grasos insaturados mayor naturaleza lipídica mayor fluidez Y con colesterol menor fluidez Asimétrica La estructura es diferente en sus caras internas y externas Los glucolípidos y glucoproteínas en la superficie Estructura de la membrana Lípidos Proteínas Glúcidos Lípidos Amfipáticos Polo hidrófobo Hidrófilo Tres tipos fundamentales Fosfolípido Glucolípido Colesterol Y o ácido graso La bicapa lipídica no es una estructura rígida Sus componentes se mueven en ella con libertad Fluidez El colesterol contribuye a la fluidez de la bicapa Su pequeño tamaño dificulta interacciones hidrofóbicas Glucolípidos en la cara externa Proteínas Con regiones hidrofóbicas asociadas al interior e hidrófilas situadas en el exterior Creo que es al revés Porque el exterior es hidrófago, no lo sé No lo sé, lo puedo buscar Proteínas transmembrana Atraviesan la membrana una vez o varias veces Proteínas hemimembrana Solo abarcan la mitad de la bicapa Están fuera pero unidas por un lípido covalente Proteínas periféricas o extrínsecas Asociadas a los lípidos hidrosolubles y son el 30% restante periféricas Las proteínas cumplen un papel estructural o están implicadas en funciones de reconocimiento y recepción Pueden desplazarse por la bicapa lipídica Difusión lateral En la cara externa se sitúa un olicosacárido unido a proteínas y lípidos Glucoproteínas responsables de funciones de la membrana Intervienen en intercambio Algunas tienen carácter de antígeno Otras permiten a la célula recibir información del exterior Glúcidos Situados en el exterior Unidos a proteínas y lípidos Constituyen el glucocálix Aquí tenemos un hermoso esquema de la membrana plasmática Copiado del libro 3.2 Estructura Modelo aceptado Mosaico fluido de Singer y Nicholson Las moléculas que componen la membrana no están fijas Permiten desplazarse por toda ella Son asimétricas debido a la disposición de sus componentes Debido a la presencia de oligosacarios en el exterior Y que la distribución de lípidos en las monocapas no es simétrica La estabilidad se consigue por el colesterol unido por enlaces débiles a los demás lípidos Proteínas Lo de antes Integrales Trasmembrana Glúcidos Situados en la superficie externa Contribuyen a la simetría Oligosacáridos Unidos a lípidos Bucocálix Dominios de membrana Los lípidos y proteínas tienen capacidad de movimiento Pero hay mecanismos de restricción de movimiento Viva la redundancia Así aparecen los dominios de membrana Los dominios de membrana son regiones de la membrana especializadas en funciones concretas Captación y liberación de nutrientes, recepción y traslación, etc. 4 Glucocálix Protege a la superficie de posibles lesiones Confiere viscosidad a las superficies celulares Deslizamiento Propiedades inmunitarias Los glúcidos de los glóbulos rojos presentan los antígenos propios de los grupos sanguíneos Fenómenos de reconocimiento celular importantes durante el desarrollo embrionario Se relaciona con las moléculas de la matriz extracelular 5 Clases de membranas plasmáticas Permeables, impermeables y semipermeables Se intuye lo que es cada una Propiedades de la membrana Fluidez Depende de Grado de saturación de los ácidos grasos en los lípidos de membrana La fluidez disminuye cuando más grado de saturación Longitud de las cadenas de ácidos grasos Las más largas son menos soluidas Temperatura Aumenta o aumenta la temperatura Solo podrá mantener su fluidez si la temperatura se sitúa por encima Del punto de fusión de los lípidos Proporción del colesterol Mucho colesterol hace que sea menos flexible Autoensamblaje Autosellado Impermeabilidad Autoensamblaje es Que en medios acuosos forman bicapas de forma espontánea Autosellado, si se rompen, tienen que organizarse de nuevo Impermeabilidad es que es impermeable Porque es hidrofoba Por los lípidos de fuera Eh, no, agua no Siete Funciones biológicas de la membrana plasmática Frontera física entre los dos medios Separación interior-exterior Formación de compartimentos internos Dos Facilita que ocurran muchas reacciones químicas distintas en los orgánulos Tres Bicapa lipídica Evita el paso de sustancias hidrofilas Cuatro Asegura el intercambio de sustancias en el exterior y otras células Cinco Participa en el reconocimiento celular Seis Funciones específicas Invaginaciones de esmosomas Transporte Ocho Transporte de sustancias Ya es parte ocho Transporte de sustancias a través de la membrana Bueno, aquí hay un pequeño esquema de moléculas pequeñas Transportes, monocromoléculas y tipos de transportes igual Transportes de moléculas pequeñas La membrana tiene permeabilidad selectiva Pasan las moléculas útiles para la célula La bicapa lipídica actúa como barrera Evita el paso de sustancias hidrosolubles Impide la pérdida de material Transporte pasivo o difusión Las moléculas pasan del lado de la membrana donde están más concentradas a donde lo están menos A favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica No consume energía Difusión A Difusión simple Tendencia de un soluto a distribuirse homogéneamente en una disolución Si la concentración es diferente a ambos lados de la membrana Se verá sometido a una fuerza y se moverá Muchos solutos son de gran tamaño y no pueden pasar físicamente Pasan gases, hormonas y pequeñas moléculas Polares sin carga Polares sin carga Eso no está bien Se produce por la bicapa lipídica ¿Ves? Como cuando lo dices en voz alta tienes mejor cuenta Atraviesan moléculas polares grandes e iones Se producen por proteínas transportadoras y de canal Proteínas de canal Proteínas transmembrana que forman poros Accesos por los que pasan los iones Hay canales de sodio, de calcio ¿Cuánto nos queda? 10 minutillos Calcio de cloro Los canales están cerrados hasta que reciben una señal adecuada La señal puede ser químicas, eléctricas Y ya está como neuronas Transmisión de impulso nervioso Canales dependientes de ligandos Necesaria la participación de una serie de sustancias ligandos Se unen a receptores de la membrana Cuando se unen al correspondiente La proteína sufre una modificación estructural que conlleva la apertura integral del canal Difusión facilitada Se realiza mediante proteínas transportadoras o permeasas Atraviesan moléculas polares pequeñas y los iones Proteínas transportadoras Proteínas transmembrana que se unen específicamente a la molécula que transportan Al unirse cambia su conformación Permitiendo que la molécula transportadora quede libre al otro lado de la membrana Luego la proteína vuelve a la conformación original Esto es que está la proteína, llega a la sustancia, se une un receptor y se cambia la conformación Hace como así Y se mete aquí y lo suelta Vuelve Es como una puerta giratoria Es así Pueden ser uniportes Que solo pasa un tipo de sustancia Contraporte Las dos sustancias Sin porte Que solo se puede pasar hacia un lado Y antiporte Que va a los dos lados Transporte activo En contra de un gradiente de concentración electroquímico Precisa proteínas transportadoras especializadas Bombas La bomba es odio de potasio Se gasta energía en forma de ATP Se transportan iones Transporte activo directo Usa la energía ATP A nivel de la misma proteína de membrana Produciendo Un cambio conformacional que resulta en el transporte De una molécula a través de la primera De la proteína Perdón Transporte activo indirecto La proteína transportadora puede transportar una molécula en contra del gradiente Y otra molécula a favor del gradiente Bomba sodio de potasio Y aquí hay un ejemplo de la bomba sodio potasio que te pone todos los pasos Pero si no lo ves en el dibujo no tiene mucho sentido Transporte moléculas grandes Endocitosis Las sustancias que van a ser introducidas en las células son englobadas Por invaginaciones de la membrana plasmática Recuerdo que el profesor una vez dijo que quería buscar invaginación en google Imágenes a ver que salía Y nosotros nos reímos un poco No lo hizo al final pero A ver esto muy bien Invaginación Se cierran y forman vesículas con el material ingerido Pinocitosis Ingestión de líquidos y disoluciones Fagocitosis Se forman grandes vesículas Se ingieren microorganismos y restos celulares Partículas grandes Destruyen organismos invasores Y eliminan células viejas o dañadas Las células extienden prolongaciones de membrana llamadas pseudopodos Fagocitan a la partícula Fagosoma Endocitosis dependiente de clatrina Para la entrada selectiva de macromoléculas Al entrar quedan englobadas en vesículas En regiones especializadas de la membrana plasmática Fosas cubiertas Pequeñas depresiones de la membrana Que presentan en su cara citosélica Una cubierta proteína clatrina Los materiales endocitados Reconocidos por proteínas de membrana Receptores de endocitosis Exocitosis Lo mismo pero para afuera Lo contrario Mediante mecanismos Todas las secretas de los materiales Para renovar la membrana y la matriz celular Vierte hormonas Neurotransmisores Expulsa cosas Un escupitajo Encierra en vesículas En el aparato de Golgi Y luego lo echa Es retículo endoplasmático Y pasa al aparato de Golgi Eso es el tema siguiente Transcitosis Proceso que permite una sustancia Atravesar todo el citoplasma De un polo a otro de la célula Implica el doble proceso Endocitosis Exocitosis Propio de células endoteliales Capilares Diferencias Ya no queda mucho Diferencias entre los mecanismos de transporte Difusión simple Difusión facilitada Y transporte activo Es una tabla Que recoge igualdades y diferencias Difusión simple y difusión facilitada Se realizan a favor de un gradiente Bueno, eso es muy difícil de decir 9. Diferenciaciones de la membrana plasmática En algunas células La membrana se ha especializado para cumplir funciones Microbiosidades Prolongaciones Membranas digitiformes Filamentos de actina Y otras proteínas que la conectan A la membrana plasmática Ejemplo, células intestinales Invagnación Repliegues de la membrana hacia el interior celular En las células de los túbulos de las nefronas Para la absorción de líquidos y sales Uniones celulares Por su forma Zónulas y máculas Por su función Ocluyentes Desmosomas Y GAP Que es comunicante Tipo zónula Donde rodea totalmente a la célula Como las ocluyentes Las zónulas adridas Tipo mácula Uniones puntuales De forma redondeada U oval Como desmosomas Hemidesmosomas Y uniones GAP Uniones ocluyentes Estos dos tipos Y nada más Contactos más íntimos Entre células adyacentes Uniones muy fuertes Interacciones Entre células de proteínas Transmembranas Células adyacentes Que se pegan mucho por una parte Que se dan espacio entre membranas De modo que no existe espacio intercelular Como al vacío Uniones comunicantes GAP Esta es la membrana Y pasa un tubito Un tubito Hecho por conexiones Que eso Estructuras cilíndricas Transmembranales Formadas por la acción De seis moléculas De una proteína Conexina Conexiones por conexina Deja en su centro Un canal acuoso Desmosomas Uniones de adherencia El espacio intercelular aumenta Hay unos filamentos de Cadeninas Si Caderinas Que atraviesan el espacio intermembrana Y van de una placa a otra En la cara interna Se sitúa un material denso Placa Hace el que se dirigen Filamentos de actina Se dirigen Filamentos de actina Esto es simplemente Que se forman con una plaquita Y hay filamentos Muy pequeñitos Que se unen Y dejan mucho espacio en medio Diez Quiero ver más o menos Cuanto Que hora es Quedan dos minutillos Nada más Ojo termina justo Diez Comunicación celular Todas las células responden a estímulos externos Los seres pluricelulares son más complejos Hay una célula señalizadora Que segrega una molécula señal Que recorre una distancia Hasta llegar a una célula diana Según la distancia Hay tres tipos de comunicación celular Endocrina Las moléculas señal Son secretadas por células endocrinas Se transportan de la circulación Hasta llegar a la diana En lugares distantes Muy lejos Comunicación paracrina Las moléculas señal Actúan localmente Al lado Al adyacente Afectan a las células vecinas Neurotransmisores Autocrina Las moléculas señal Actúan sobre sí mismas Linfocitos Linfocitos T Estimulados por un Antígeno Serán un factor de crecimiento Esto se ve en inmunología Los linfocitos T Como que se avisan a sí mismos Expulsan un Neurotransmisores Que entran en sí mismos Para Prepararse Para Actuar Y proliferan 11 Matriz extracelular Compleja red de proteínas Y terminamos aquí Y polisacáridos Secretados por células Animales Que rellenan los espacios Entre las células Que unen entre sí Columnas y tejidos Funciones diversas Soporte estructural para células Y tejidos Actúa como filtro Que regula el paso de moléculas Por el medio extracelular Promueve e inhibe la migración De las células Y esto es el tema 9 Más o menos me lo sé Más o menos lo tengo todo en la cabeza No sabría decirlo todo de memoria Pero en un examen lo sé hacer Si me preguntas tal Pues Recordando y tal Otra forma tengo que estudiar mucho más Así que Terminamos el directo No va a hacer falta que suene la alarma Vale Una hora y media Voy a reírme de Josema Porque lo he conseguido Si, voy a terminar ya No va a sonar la musiquita entonces No suena Ya es en 51 y no suena Y 31 y no suena Tío No suenas ¿Por qué no suenas? No suena No suena la música Tío Sábado 7.31pm Pues si es la hora tío ¿Por qué no suena la música? No chuta Bueno da igual Adiós Que el espacio